Tomamos la decisión de que tengan que anotar de tres puntos con la defensa del pick and roll, jugándole push, y te decía, bueno, por algo son Marcelinho Huerta y Barbosa, ¿no? Tomaron la invitación, se nos fueron muchísimo en cantidad de puntos de lo que pensábamos y eso hizo que tuviéramos mucho tiempo corriendo el partido de atrás. En realidad, llevamos a Brasil a donde queríamos, pero Brasil hizo una producción desde ese punto brillante y ya después no había tiempo para cambiarlo. Hicimos unos pequeños ajustes, pero preferimos apostar a lo que ellos sentían en los últimos minutos. Virtudes de la Argentina y propias. Saber utilizar ese triángulo delfino Frigioni-Skola con la aparición ahora de Huerta también, con su potencial y un Hasen inspirado en determinados momentos. Lo cual se fue un partido tremendo y Huerta también, pero digo, lo trabajamos. En el grueso del juego involucramos a todo el mundo ofensivamente, pero en el momento que había que matar, tuvimos al mejor jugador del Mundial que es el Xkola. ¿Qué pensabas cuando vos prácticamente decías que el partido lo llevabas del lado que querías, pero con puntos tan altos? ¿De qué dependías? ¿Qué pensabas ahí? Sí, ellos sabían que el equipo que menos contento estaba era Brasil en ese aspecto, porque Brasil no quería jugar un partido de 45, de 48 puntos en el primer tiempo. Y tampoco estaba feliz porque ellos sabían que si no podían disfrutar ese juego interior, no iban a tener muchas chances. Y Thiago y Anderson Varellao estuvieron en 6 puntos entre los dos en el primer tiempo. Entonces, a veces hay que tener mucha paciencia. En realidad cuando Marcelinho tiene su mejor, o Huerta, ¿sabes? Tiene su mejor momento es cuando nosotros ya estábamos un poquito cansados y nos fue para adentro. Nosotros los tiros de 3 puntos no eran un grave problema. Sabíamos que no es la manera que él siente el juego. Y Barbosa tampoco. Pero bueno, son dos enormes jugadores y tomaron la propuesta y lograron convertirla. Sergio, hubo un saludo con Rubén, ¿qué se dijeron? No, por supuesto. Antes y después, con mucho respeto. Deseándonos suerte antes del juego. Y él deseando mi suerte para los puertos de final y felicitándome por el triunfo. Lituania en los puertos de final, ¿qué podés decir? Lituania siempre, como Serbia, siempre tiene buen equipo, tiene talento, gente grande, un jugador determinante que lo utiliza, una finalidad fuerte, como tuvieron siempre. Así que va a ser otro partido enorme. Gracias.